Capítulo 31 La ética de Aristóteles 1. La ética de Aristóteles es francamente teleológica. Considera la acción no en cuanto buena en sí misma sin tener en cuenta ningún otro aspecto, sino en cuanto que conduce al bien del hombre. Todo lo que lleve al logro de su bien o de su fin será una acción, buena, del hombre, la acción que se oponga a la consecución de su verdadero bien será una acción, mala. Todo arte y toda indagación, toda obra y toda elección, parecen apuntar a algún bien, por lo que el bien ha sido definido con acierto como aquello a lo que tienden todas las cosas, 783. Pero hay diferentes clases de bienes que corresponden a las distintas artes o ciencias. Así, el arte del médico trata de conseguir la salud, el de la navegación, un viaje seguro, el de la economía, la riqueza. Por lo demás, algunos fines se subordinan a otros que tienen más el carácter de últimos. El fin de cierta droga puede ser producir el sueño, pero este fin inmediato se superita al fin de sanar. Semejantemente, la fabricación de bocados y riendas para los caballos es la finalidad de cierto arte, pero esta finalidad está subordinada a la más amplia y comprensiva del conducir eficazmente a los corceles en las operaciones bélicas. Estos fines inmediatos se ordenan, pues, a otros fines o bienes mediatos. Pero si hay algún fin que deseamos por el mismo y para lograr el cual es por lo que queremos todos los demás fines o bienes subordinados, entonces este bien último será el mejor bien de todos, será, en una palabra, el bien. Aristóteles se propone descubrir qué es este bien y cuál la ciencia que le corresponde. En cuanto a esta segunda cuestión, afirma el estagirita que la ciencia que estudia lo que es el bien para el hombre es la ciencia política o social. El Estado y el individuo poseen un mismo bien, aunque este bien, tal como se haya en el Estado, es mayor y más noble, setecientos ochenta y cuatro. Tenemos aquí un eco de la República, que considera el Estado ideal como la justicia escrita con mayúscula. Aristóteles ve, pues, la ética como una rama de la ciencia política o social, podríamos decir que trata primero de la ciencia ética individual y, después, de la ciencia ética política, en su política. Respecto a la cuestión de cuál sea el bien del hombre, Aristóteles hace comprender que aquí no puede responderse con la exactitud con que se puede responder a un problema matemático, y que esto se debe a la naturaleza del asunto, porque el objeto de la ética lo constituyen las obras humanas, las cuales no pueden determinarse con exactitud matemáticas, setecientos ochenta y cinco. Hay también otra gran diferencia entre las matemáticas y la ética, mientras aquellas parten de unos principios generales de los que deducen conclusiones, la ciencia moral parte, en cambio, de las conclusiones. Dicho de otro modo, en la ética partimos de los juicios morales que hacemos en la realidad acerca del hombre, y comparándolos, oponiéndolos y como pasándolos por una criba, venimos a formular principios generales, setecientos ochenta y seis. Esta opinión presupone. Que hay en el hombre unas tendencias implantadas por la naturaleza, el atenerse a las cuales, observando una actitud general de armonía, coherencia y equilibrio, esto es, reconociendo sus importancias relativas, constituye para el hombre la vida ética. Esta concepción proporciona una base para una ética natural en cuanto contrapuesta a una ética arbitraria, pero enseguida surgen graves dificultades en cuanto se trata de fijar teóricamente la obligación moral, sobre todo en un sistema en el que, como ocurre en el de Aristóteles, no se puede vincular la ética de las acciones humanas a la ley eterna de Dios. ¿Cuál trataron de hacerlo los filósofos cristianos de la Edad Media, que tantas cosas aceptaron del estagirita? Sin embargo, pese a tales defectos, la ética de Aristóteles es en gran parte una ética de sentido común, basada en los juicios morales del hombre generalmente considerado como bueno y virtuoso. Aristóteles procuró que sus doctrinas éticas fuesen la justificación y el complemento de los juicios naturales de ese hombre justo, que es, dice, el más calificado para juzgar en cuestiones de esta índole. 787. Cabe sospechar que en su descripción de la vida ideal se manifiesten con gran pujanza sus gustos de intelectual y de profesor, pero de lo que no se puede acusar fácilmente a Aristóteles es de haber tratado de construir una ética puramente apriorística, algo así como una es y que morgeométrico de Monstrata. Por lo demás, aunque resulte evidentemente discernible el gusto de los griegos de aquel entonces en las materias relativas a la conducta humana, por ejemplo, en la explicación que da Aristóteles de las virtudes morales, el filósofo consideraba, sin duda, que estaba tratando de la naturaleza humana en cuanto tal, y que fundaba su ética en las características universales de esa naturaleza, a despecho de su opinión sobre los bárbaros. Si hubiese vivido hoy y hubiese tenido que responder, por ejemplo, a Federico Nietzsche, indudablemente habría insistido en la básica universalidad y constancia de la naturaleza humana y en la necesidad de unas valoraciones constantes, no meramente relativas, sino fundadas en la naturaleza. ¿Cuál es lo que la gente suele mirar como el fin de la vida? La felicidad, dice Aristóteles, y él, como verdadero griego, acepta por buena esta opinión. Pero es obvio que esto no nos lleva muy lejos, pues la gente entiende por felicidad cosas muy distintas, unos la identifican con el placer, otros con la riqueza, otros con los honores, y así sucesivamente. Más aún, un mismo hombre puede estimar de maneras diferentes en qué consiste la felicidad, según se halle en un momento o en otro. Así, cuando esté enfermo, considerará la salud como la mayor felicidad, y cuando esté necesitado la identificará con la riqueza. Pero el placer es un fin más para los esclavos que para los hombres libres, y los honores tampoco pueden ser la finalidad de la vida, pues dependen de quienes los otorgan y no realmente de nosotros. Por otra parte, la honra y los honores parecen ordenarse asegurarnos de nuestra virtud, de ahí, tal vez, el apego de la época victoriana a la respetabilidad, por lo tanto, ¿no será el fin de la vida la virtud moral? No, dice Aristóteles, porque la virtud moral puede coexistir con la inacción y con la miseria, mientras que la felicidad, que es el fin de la vida, aquello a lo que todos tienden, ha de ser una actividad y ha de excluir la miseria. 788 Ahora bien, si la felicidad es una actividad, y una actividad del hombre, hemos de ver cuál es la actividad peculiarmente propia del hombre. Esta no puede ser la actividad del crecimiento, ni la de la reproducción, ni tampoco la de la sensación, pues de todas ellas participan también otros seres inferiores al hombre. Habrá de ser la actividad de lo que sólo el hombre posee entre los seres naturales, es decir, la actividad de la razón o la actividad según la razón. Tal es, verdaderamente, una actividad virtuosa, pues Aristóteles distingue, junto a las virtudes morales, las virtudes intelectuales, pero no lo que la gente entiende de ordinario cuando dice que la felicidad consiste en ser virtuoso, ya que entonces se piensa en general en las virtudes morales, tales como la justicia, la templanza, etc. De todos modos, la felicidad como fin moral no podría consistir simplemente en la virtud en cuanto tal, consiste, más bien, en la actividad conforme a la virtud, en la actividad virtuosa, entendiendo por virtud a la vez las virtudes intelectuales y las morales. Además, dice Aristóteles, para que merezca realmente el nombre de felicidad ha de manifestarse durante una vida entera y no sólo en breves periodos. 789. Pero si la felicidad consiste esencialmente en actuar conforme a la virtud, Aristóteles no quiere excluir pura y simplemente con esto todas las nociones comunes acerca de la felicidad. Por ejemplo, la actividad a que tiende la virtud va necesariamente acompañada de placer, puesto que éste es natural concomitancia de una actividad libre y sin trabas. Añádase que el hombre no puede ejercer bien esta actividad si no cuenta con algunos bienes externos, opinión esta de Aristóteles a la que se opusieron, por lo menos en su mayoría, los cínicos, 790, consérvase, por tanto, la caracterización de la felicidad como actividad, sin tener que sacrificar o excluir por ello ni el placer ni la prosperidad externa. Una vez más muestra aquí Aristóteles cuánto de sentido común hay en su pensamiento y como éste no es una cosa de otro mundo, no es hostil a la tierra en que vivimos. Una vez asentado esto, Aristóteles pasa a considerar en primer lugar la naturaleza general del buen carácter y de la acción buena, y después las principales virtudes morales, las virtudes de aquella parte del hombre que puede atenerse al plan fijado por la razón, por último, considera las virtudes intelectuales. Al final de la ética Nicomaquea contempla la vida ideal, es decir, la de la actividad conforme en todo con la virtud, vida que será la existencia verdaderamente feliz para el hombre. 2. Respecto a la bondad en general, al buen carácter, dice Aristóteles que desde el comienzo tenemos una capacidad para lograrlo, pero que hemos de desarrollarla mediante la práctica. ¿Cómo se la desarrolla? Haciendo obras virtuosas. A primera vista, parece esto un círculo vicioso, ¿no nos dice Aristóteles que llegaremos a ser virtuosos a base de realizar actos de virtud? ¿Pero cómo podremos realizar actos de virtud si no somos ya antes virtuosos? Responde Aristóteles, 791. Que empezamos por hacer actos que son virtuosos objetivamente, sin tener, en pero, un conocimiento reflexivo de esos actos y sin elegirlos deliberadamente como buenos, sino sólo por una disposición habitual. Así, por ejemplo, a un niño le dirán sus padres que no mienta. Él obedecerá, quizá, sin advertir la bondad inherente al decir la verdad y sin tener formado todavía el hábito de decirla. Pero las sucesivas verdades que vaya diciendo, como acciones buenas en sí que son, le irán formando gradualmente ese buen hábito, y a medida que avance el proceso educativo, el niño llegará a comprender que el decir la verdad es bueno de suyo, y escogerá el decirla por lo que en sí misma tiene de bien, como siendo lo que debe hacerse. Entonces será ya virtuoso en este aspecto. La acusación de cometer círculo vicioso queda, pues, refutada mediante la distinción entre los actos que crean la buena disposición y los actos que se derivan de ella una vez creada. La misma virtud es una disposición que se ha desenvuelto a partir de una capacidad mediante el ejercicio apropiado de esta capacidad o facultad. Desde luego que podrían ponerse otras objeciones tocantes a la relación entre el desarrollo de las valoraciones morales y la influencia del ambiente social, de los padres y los maestros, etc. Pero Aristóteles las pasa por alto, 792. 3. ¿Cómo se opone la virtud al vicio? Característica común de todas las acciones buenas es la de poseer cierto orden o proporción, y la virtud, a los ojos de Aristóteles, es un medio entre dos extremos, entre dos vicios, de los cuales el uno lo es por exceso y el otro por defecto, 793. ¿Por exceso o defecto de qué? Ya con respecto a un sentimiento ya con respecto a una acción. Así, respecto al sentimiento de la confianza, el exceso constituye la temeridad, por lo menos cuando el sentimiento lleva a la acción, pues es de las acciones humanas de lo que se ocupa la ética, mientras que su defecto es la cobardía. El medio se hallará situado, por tanto, entre la temeridad por una parte y la cobardía por otra, este medio es el valor, que es la virtud en el sentimiento de la confianza. O también, si consideramos la acción del dar dinero, el exceso con respecto a ella es la prodigalidad, que es un vicio, y el defecto es la tacañería, la avaricia. La virtud de la liberalidad será el medio entre esos dos vicios. En consecuencia, Aristóteles describe o define la virtud moral como una disposición a elegir, que consiste esencialmente en un medio determinado, con respecto a nosotros, por una regla, esto es, por la regla a tenor de la cual se determinaría un hombre sabio en las cuestiones prácticas. 794. La virtud es, por consiguiente, una disposición, disposición a elegir según una regla, a saber, la regla a que se atendría un hombre verdaderamente virtuoso, dotado de penetrante discernimiento moral, al hacer sus elecciones. Aristóteles consideraba la posesión de la sabiduría práctica, la aptitud para ver cuál es la cosa justa que ha de hacerse según las circunstancias, como esencial para el hombre verdaderamente virtuoso, y daba mucho más valor a los juicios morales de la conciencia clara e informada que a cualesquiera conclusiones a priori y puramente teóricas. Esto tal vez parezca una ingenuidad, pero recuérdese que, para Aristóteles, el hombre prudente será aquel que vea cuál es verdaderamente el bien del hombre en todas las circunstancias, no le pide que observe ninguna prescripción académica, sino sólo que atine con lo que en verdad convenga a la naturaleza humana en tales circunstancias. Cuando Aristóteles habla de la virtud como de un medio, no piensa en un medio que se tenga que calcular matemáticamente, por eso dice en su definición lo de, con respecto a nosotros. Nosotros no podemos determinar lo que es exceso, medio y defecto, por reglas rigurosas y matemáticas depende tanto del tipo de sentimiento o de acción de que se trate. A veces puede ser preferible equivocarse por exceso y no por defecto, mientras que en otros casos puede suceder al revés. Ni tampoco, ya se entiende, se ha de tomar la doctrina aristotélica del medio como equivalente a una exaltación de la mediocridad en la vida moral, pues en cuanto entra en juego la excelencia la virtud es un extremo, sólo con relación a su esencia y a su definición es un medio. Este importante punto podemos ilustrarlo con un esquema dado por el profesor berlinés Nikkela y Harman en su ética 795. En él, la línea horizontal inferior representa la dimensión ontológica y la línea vertical la dimensión axiológica. Este diagrama patentiza que la virtud está en una posición que presenta dos aspectos, uno, con relación a la dimensión ontológica, es un medio, dos, con relación a la dimensión axiológica, es una excelencia, un extremo. No es como si la virtud, desde un punto de vista valorativo, fuese un compuesto de vicios, pues desde tal punto de vista se opone a los dos vicios, pero tampoco es un medio desde el punto de vista ontológico, puesto que combina en sí las dos posiciones buenas que, exageradas, constituyen los vicios. Por ejemplo, el valor no es sólo temeridad, ni es fría previsión, sino una síntesis de las dos, siendo este carácter de síntesis lo que le impide al valor de generar por un lado en temeridad y, por otro, en cobardía. Lo que Aristóteles sintió con tanta fuerza acerca de los valores morales inferiores, aunque sin ser capaz de formularlo, era precisamente esto, que todos los elementos valiosos, considerados por separado, tienen en sí un punto más allá del cual son peligrosos y tiránicos, y que para el verdadero cumplimiento de su significado en su proceder real hay siempre un contrapeso. Debido a este sentir, hondamente justificado, no atribuyó la virtud a ninguno de esos elementos, sino a su síntesis. En su síntesis es donde disminuye lo peligroso de los valores, paralizada en la conciencia su tiranía. El procedimiento seguido por Aristóteles en esta cuestión es un modelo para todo tratamiento ulterior del problema de los contrastes. 796. Hay que admitir, con todo, que la manera como trata Aristóteles la cuestión de las virtudes evidencia en él el influjo de la actitud predominantemente estética del griego al considerar la conducta humana, cosa que aparece sobre todo cuando trata del hombre, magnánimo. La noción de un Dios crucificado le habría parecido aborrecible, habría la juzgado probablemente a la vez antiestética e irracional. 4. Un presupuesto necesario para la acción moral es el de la libertad, ya que sólo con sus acciones voluntarias, tomando este término en un sentido amplio, se hace un hombre responsable. Quien actúe bajo alguna constricción física externa o en la ignorancia, no podrá ser temido por responsable. El miedo puede disminuir el carácter voluntario de una acción, pero un hecho como el de arrojar la carga del barco por la borda durante una tempestad, aunque ningún hombre sensato lo realizaría en circunstancias ordinarias, es empero voluntario, puesto que procede del agente mismo. 797. A propósito de la ignorancia, Aristóteles observa algunas cosas muy pertinentes, como cuando señala que, aunque de un hombre que actúe en un arrebato de cólera o en estado de embriaguez pueda decirse que obra con ignorancia, no se puede decir que obre por ignorancia, pues esta ignorancia es debida a ella misma a la cólera o al vino. 798. Sin embargo, su afirmación de que un hecho cometido por ignorancia es involuntario si el agente lo lamenta enseguida, y no voluntario si no es lamentado pronto, difícilmente se puede aceptar, pues, aunque la actitud subsiguiente del agente pueda revelar su carácter general, es decir, si es en conjunto un hombre bueno o malo, no puede en cambio servir para diferenciar las acciones no queridas de las acciones puramente involuntarias. 799. En lo tocante a la tesis socrática de que ningún hombre obra contra su propio parecer, Aristóteles muestra ocasionalmente que tiene conciencia de la realidad de la lucha moral. 800. Era demasiado buen psicólogo para desconocerla, pero cuando trata formalmente la cuestión de la continencia y la incontinencia. 801. Tiende a olvidarse de tal lucha, insistiendo en la opinión de que el hombre que realiza una acción mala ignora, en el momento de cometerla, que sea mala. Esto puede, sin duda, suceder alguna vez, por ejemplo, en los casos de acciones realizadas bajo el impulso de una pasión, pero Aristóteles no reconoce suficientemente la verdad de que un hombre puede hacer a sabiendas el mal y, más en concreto, lo que en el momento de obrar tiene conciencia de que es malo. Claro que, debido a lo que podríamos llamar el carácter estrictamente humano de la ética de Aristóteles, por quien lo, justo, es explicado en términos de, bien, cabría la respuesta de que aún el hombre incontinente actúa como tal. Subratión eboni. Esto es verdad, pero así y todo el hombre incontinente sabe de sobra que la acción que lleva a cabo es moralmente mala. De hecho, Aristóteles, mientras hacía profesión de rechazar la teoría socrática, en realidad no por eso estaba menos dominado por ella hasta cierto punto. Faltábale una concepción apropiada del deber, aunque en esto parece que coincidía con los demás teóricos griegos anteriores a la aparición de los estoicos, siempre que se hagan ciertas reservas tratándose de Platón. Una acción puede ser buena o contribuir al bien sin que por eso sea estrictamente obligatoria, sin que sea un deber, la teoría ética de Aristóteles no tiene en cuenta esta distinción. 5. Aristóteles, como anteriormente Platón, no concebía con nitidez la voluntad, pero su descripción o definición del elegir como, razón deseosa, o deseo razonable, 802, o como, el deseo deliberado de las cosas que dependen de nosotros, 803, muestra que tenía cierta idea de la voluntad, pues no identificó la elección preferencial, ni con el deseo solo, ni con la sola razón. Su descripción parece indicar que la consideraba como algo sustancialmente sui generis. A decir verdad, Aristóteles declara que la pertenece a los medios y no a los fines, pero en el uso que hace de esta palabra, tanto en la ética misma como en otros sitios, no es coherente, 804. Aristóteles analiza del siguiente modo el proceso moral. 1. El agente desea un fin. 2. El agente delibera, viendo que B es el medio para llegar a A, que es el fin que ha de obtenerse, C el medio para llegar a B, y así sucesivamente hasta que 3. El agente percibe que algunos medios determinados acercan o apartan del fin, según el caso, y que uno de esos medios es algo que él puede hacer hic et nonc. 4. El agente escoge este medio que se le presenta como practicable hic et nonc. Y 5. Realiza el acto en cuestión. Así, un hombre puede desear la felicidad, de hecho, la desea siempre, piensa Aristóteles. Ese hombre ve entonces que la salud es un medio para ser feliz, y que el ejercicio es un medio para tener salud. Advierte después que el salir de paseo es algo que él puede hacer en aquel momento y situación, y que es un buen ejercicio. Escoge, por consiguiente, realizar ese acto y lo realiza, es decir, sale a dar un paseo. Este análisis es un buen ejemplo de la manera como decidimos nuestras acciones con miras a un fin. La dificultad está en introducir en el sistema de Aristóteles una obligación moral, por lo menos si consideramos tal sistema en sí mismo, sin ninguno de los complementos que le añadieron más tarde otros filósofos. De la doctrina según la cual la actividad virtuosa es voluntaria y responde a una elección, síguese que la virtud y el vicio están en nuestro poder, y que la doctrina de Sócrates es falsa. Cierto que un hombre puede haberse creado un hábito malo tan fuerte que le sea imposible dejar de realizar las obras intrínsecamente malas que de ese hábito naturalmente se derivan, pero podría haber evitado desde el principio la contracción de ese hábito. Un hombre puede haber enseguecido su conciencia hasta tal punto que ya no pueda discernir qué es lo justo, pero él es el responsable de tal ceguera y de haber determinado así su ignorancia. Cabe decir que este es el pensamiento de Aristóteles en general, aunque, según hemos visto por la manera como trata la tesis socrática, no hace suficiente justicia a la debilidad moral, ni tampoco a la pura perversidad. 6. El tratamiento aristotélico de las virtudes morales es con frecuencia esclarecedor e índice de buen sentido, moderación y perspicuidad de juicio. Por ejemplo, el modo que tiene de caracterizar el valor, la valentía, como un medio entre la temeridad o imprudencia y la cobardía, parece establecer, una vez desarrollado, la verdadera naturaleza del valor, distinguiéndolo de las formas del pseudo-coraje. Asimismo, su descripción de la virtud de la templanza como un medio entre el libertinaje y la insensibilidad, pone en claro la verdad de que la templanza o dominio de sí con respecto a los placeres del tacto no entraña en sí misma ninguna actitud puritana para con los sentidos y sus placeres. O también, su insistencia en lo de que el medio lo es, con respecto a nosotros, y no puede ser determinado aritméticamente, evidencia su sentido práctico de empírica cordura. Como observa certeramente, si 10 libras de alimento son demasiadas para un hombre y dos demasiado pocas, el entrenador no ordenará a los gimnastas que tomen 6 libras, pues esto puede ser excesivo o escaso. Según de quien se trate, para un milón será quizá muy poco, mientras que para un principiante tal vez sea demasiado. 805. Difícil será negar, sin embargo, y quien supondría otra cosa, que su concepción de las virtudes está, hasta cierto punto, determinada por el gusto griego contemporáneo. 806. Así, su opinión de que el hombre, magnánimo, y que se respete a sí mismo se avergonzará de recibir beneficios y de ponerse de este modo en la posición de un inferior, mientras que procurará pagar los beneficios recibidos con otros mayores a fin de hacer de su amigo su deudo, podrá estar de acuerdo con la mentalidad griega o con la de Nietzsche, pero difícilmente puede calificarse de aceptable desde todos los puntos de vista. También, las descripciones que hace Aristóteles del hombre, magnánimo, como de lento andar, de hablar con voz grave y de conversación parsimoniosa, es, en gran parte, una cuestión de gusto estético. 807. 7. En el libro V de la ética trata Aristóteles de la justicia. Entiende por ésta, a, lo que es legal y b, lo que es justo y equitativo. E, n, 1129 a 34. La primera clase de justicia, la justicia, universal, equivale prácticamente a la obediencia a la ley, pero como Aristóteles considera que la ley del Estado se extiende, por lo menos idealmente, sobre la vida entera e impone las acciones virtuosas en el sentido de acciones materialmente virtuosas, puesto que, claro está, la ley no puede imponer las acciones virtuosas entendidas formal o subjetivamente. La justicia universal coincide poco más o menos con la virtud, vista ésta, de todos modos. En su aspecto social. Aristóteles, igual que Platón, está firmemente convencido de que el Estado tiene una función positiva y educadora. Esto se opone diametralmente a las teorías sobre el Estado tales como las de Herbert Spencer en Inglaterra y Schopenhauer en Alemania, que rechazaban las funciones positivas del Estado y limitaban las de la ley a la defensa de los derechos personales, en especial, a la defensa de la propiedad privada. La justicia, particular, se divide en, a, justicia distributiva, por la que el Estado reparte los bienes entre los ciudadanos según unas proporciones geométricas, es decir, según los méritos, como explica Bernet, los ciudadanos griegos se consideraban dentro del Estado más como accionistas que como contribuyentes, y b, justicia correctiva. Esta última se subdivide en dos tipos, uno, la justicia que se ocupa de las transacciones voluntarias, el derecho civil, y dos, la que se ocupa de las transacciones involuntarias, el derecho penal. La justicia correctiva procede según proporción aritmética. Aristóteles añadió a estas dos divisiones principales de la justicia particular la justicia comercial o conmutativa. Según el estagirita, la justicia es un medio entre el obrar injustamente y el ser injustamente tratado, 808. Más esto difícilmente se puede aceptar y es obvio que lo afirmaba sólo para tratar la justicia del mismo modo que había tratado las otras virtudes. Pues el hombre de negocios, por ejemplo, que es justo en sus acciones es aquel que decide dar a otro lo que es debido y tomar con exactitud su parte sin hacer extorsión ninguna, en vez de dar al otro menos de lo debido y tomar para sí más de lo que le corresponde en derecho. El dar a otro más de lo que le toca o el tomar para sí mismo menos de lo que podría uno tomar, esto no tiene mucho de vicio, tampoco lo tiene, desde luego, el ser injustamente tratado. No obstante, Aristóteles dice a continuación, quizá con más acierto, que la justicia no es realmente un medio, como lo son las otras virtudes, sino en el sentido de que ella produce un estado de cosas tal que viene a ser un equilibrio entre aquel en que a. Posee demasiado y aquel en que. B. Posee también demasiado, 809. Finalmente, 810, Aristóteles establece la valiosísima distinción entre diversos tipos de acciones materialmente injustas, mostrando que realizar una acción que redunde en daño para otro, cuando este daño no había sido previsto o querido, y menos aún si ordinariamente no suele resultar tal daño de esa acción, es muy distinto de cometer una acción de la que se siga de suyo un daño para otro, sobre todo si este daño había sido previsto y querido. Tales distinciones dejan espacio abierto a la equidad como tipo de justicia superior a la justicia legal, siendo esta última como es demasiado general para que pueda aplicarse a todos los casos concretos. 811. 8. Al estudiar las virtudes intelectuales, divide las Aristóteles según las dos facultades racionales. L. La facultad científica, con la que contemplamos los objetos que son necesarios y no admiten ninguna contingencia. Y 2. La facultad razonadora, o facultad de opinar, que se ocupa de los objetos contingentes. Las virtudes intelectuales de la facultad científica son la, la disposición en virtud de la cual demostramos, 812, y a la que conciernen las pruebas, y él, o la razón intuitiva, mediante la cual aprendemos una verdad universal después de haber experimentado cierto número de casos particulares y de haber visto entonces que esa verdad o ese principio son evidentes de por sí, 813. La unión de Lila es la sabiduría teorética o, que está orientada hacia los objetos más excelsos, incluyendo probablemente no sólo los de la metafísica, sino también los de las matemáticas y las ciencias de la naturaleza. La contemplación de estos objetos pertenece a la vida ideal para el hombre. La sabiduría o filosofía puede definirse como la combinación de la razón intuitiva con la ciencia, o como el saber científico de las cosas más preciadas, y lleva, por decirlo así, la corona de la perfección. El saber es dignificado por su objeto, y Aristóteles observa que sería absurdo decir de la ciencia política que es el más alto saber, excepto si los hombres fuesen en verdad los superiores entre todos los seres, y esto no lo creía el así. 814. Hay en el universo otras cosas de naturaleza mucho más divina que la del hombre, como, por ejemplo, los cielos estrellados que constituyen la bóveda del mundo. De todo lo cual se deduce claramente que la sabiduría es una combinación de ciencia y razón especulativa orientada hacia los más nobles objetos del universo. 815. Las virtudes de son o arte, aquella disposición por la que hacemos las cosas con ayuda de una regla verdadera, 816, y sabiduría práctica o, una disposición verdadera a la acción, con ayuda de una regla, en lo que concierne a las cosas buenas o malas para los hombres, 817. La se subdivide según los objetos sobre los que versa. Uno, en cuanto que se ocupa del bien del individuo, tenemos la en sentido estricto. Dos, en cuanto se ocupa de la familia y del hogar se llama economía. Tres, en cuanto se ocupa del estado, recibe el nombre de ciencia política en el sentido más lato. Esta última, la política en sentido amplio, subdivídese a su vez en, a, arquitectónica o facultad legislativa, que es la política en el sentido más estricto, y b, la facultad subordinada o administrativa. Esta se subdivide también en, a, deliberativa y b, judicial. Es importante advertir que, a pesar de estas divisiones, se trata en realidad una misma virtud, que recibe el nombre de sabiduría práctica cuando se refiere al individuo y el de política cuando se refiere al bien del estado. La sabiduría práctica, dice Aristóteles, se ocupa del silogismo práctico, v gramo, a es el fin, b el medio, por tanto b. Debe hacerse. Si se le hubiese dicho a Aristóteles que esto no nos da más que un imperativo hipotético y no categórico, habría podido responder que, en materias de ética, el fin es la felicidad. Y siendo ésta un fin que todos buscan y nadie puede dejar de apetecer, pues todos tienden a él por naturaleza. El imperativo que ataña a nuestra elección de los medios con que alcanzar ese fin difiere de los imperativos concernientes a los medios que hayan de ponerse para alcanzar fines de libre elección, y que, mientras estos últimos son hipotéticos, aquel primero es un imperativo categórico. Pero Aristóteles, con su acostumbrado buen sentido, reconoce expresamente que hay hombres que pueden tener conocimiento de cuál es la manera recta de proceder deduciéndolo de sus experiencias de la vida, aunque no tengan ninguna idea clara de los principios generales. Por consiguiente, vale más conocer la conclusión del silogismo práctico sin la premisa mayor que conocer ésta e ignorar la conclusión. 818. Acerca de la opinión de Sócrates de que toda virtud es una forma de la prudencia, declara Aristóteles que en parte es acertada y en parte errónea. Sócrates se engañaba al afirmar que toda virtud es una forma de prudencia, pero tenía razón al decir que ninguna virtud puede darse sin prudencia. 819. Sócrates sostenía que todas las virtudes son formas de la razón, por lo mismo que son formas del conocimiento, pero Aristóteles declara que lo cierto es, más bien, decir que todas las virtudes son razonables. La virtud no es solamente la actitud justa y razonable, sino la actitud que conduce a una decisión razonable y justa, y en estas materias la decisión justa y razonable se identifica con lo que nosotros entendemos por prudencia. 820. Así, pues, la prudencia le es necesaria al hombre para ser verdaderamente virtuoso, a, por ser, la excelencia de una parte esencial de nuestra naturaleza, y b, en la medida en que, no puede haber elección justa sin que se den a la vez la prudencia y la virtud, puesto que esta última asegura la elección del fin justo, y la primera la elección de los medios justos para alcanzarlo. 821. Pero la prudencia o sabiduría práctica no es lo mismo que la habilidad o destreza. Esta es la facultad mediante la cual un hombre puede hallar los medios conducentes para conseguir un determinado fin, y un bribón puede ser habilísimo en dar con los medios más idóneos para conseguir su innoble fin. La mera destreza difiere, por tanto, de la prudencia, que presupone las virtudes y equivale a la penetración moral. 822. La prudencia no puede existir sin el talento y la habilidad, pero tampoco puede reducirse a estos, pues es una virtud moral. En otras palabras, la prudencia es el talento en cuanto que se aplica a encontrar los medios conducentes para conseguir no ya cualquier fin sino el verdadero fin del hombre, el que es mejor para el hombre, y es la virtud moral la que nos capacita para elegir el verdadero fin, de suerte que la prudencia presupone la virtud moral. Aristóteles es perfectamente consciente de que cabe la posibilidad de que un hombre haga lo que es justo, lo que debe hacer, sin ser bueno. Sólo será bueno si su acción procede de una decisión moral y si hace aquello precisamente porque es el bien. 823. Para esto se necesita la prudencia. Admite Aristóteles que puede haber virtudes, naturales, separadas las unas de las otras, por ejemplo un niño puede ser naturalmente valiente sin ser al mismo tiempo afable, pero para tener una virtud moral en sentido pleno, como disposición razonable, es necesaria la prudencia. Más aún, dada la sola virtud de la prudencia, todas las demás virtudes derivan necesariamente de ella. 824. Tenía, pues, razón Sócrates al sostener que ninguna virtud puede existir si no hay prudencia, aunque se equivocaba cuando suponía que todas las virtudes son formas de la prudencia. En la Ética a Eudemo, 825. Observa Aristóteles que para Sócrates todas las virtudes eran formas del conocimiento de tal modo que el saber qué es, por ejemplo, la justicia y el ser justo tendrían que coincidir. Lo mismo que una vez que hemos aprendido geometría somos geómetras. Aristóteles replica que se ha de distinguir entre la ciencia teórica y la ciencia práctica. Lo que deseamos no es saber en qué consiste la bravura, sino ser bravos, ni que es la justicia, sino ser justos. Del mismo modo, observa en los. Magna Moralia, 826, que, quien conoce la esencia de la justicia no por ello es justo, mientras que en la Ética anicómaco compara a los que creen que se harán buenos por el solo conocimiento teórico con los pacientes que escuchan atentamente lo que el doctor les dice, pero no ponen en práctica ninguna de sus prescripciones, 827. 9. Aristóteles se niega a admitir que los placeres sean de suyo malos. Cierto que el placer no puede ser el bien, como pensaba Eudoxo, pues no es más que el acompañamiento natural de una actividad libre y sin trabas, algo así como una coloración de la actividad, y a lo que ha de tenderse es a la actividad misma y no al placer que la acompaña. Incluso debemos escoger ciertas actividades aunque de ellas no se siga ningún placer, 828. Como tampoco es verdad lo de que todos los placeres sean deseables, pues algunas de las actividades que los producen son vitandas. Pero si el placer no es el bien, tampoco hemos de caer en el extremo opuesto de decir que todo placer es malo, por el hecho de que lo sean algunos placeres. En realidad, dice Aristóteles, bien podemos decir que los placeres malos no son verdaderamente gratos, así como lo que le parece ser blanco a un hombre que tiene los ojos malos puede no serlo de hecho. Esta observación no parece muy convincente. Mas lo es la que también hace Aristóteles de que los placeres pueden ser en sí mismos deseables, pero no el obtenerlos de ese modo. Y todavía más convincente es su sugerencia de que los placeres difieren específicamente según las actividades de que se derivan, 829. Aristóteles no quiere reconocer que el placer consista simplemente en una compensación, es decir, que el dolor represente un fallo en el estado natural y que el placer sea una reparación de tal defecto. Verdad es que donde hay restauración hay placer y que donde hay agotamiento hay dolor, pero no puede decirse universalmente que el placer sea la compensación de un dolor previo. Los placeres que proporcionan las matemáticas y entre los sensibles los del olfato tanto como los de muchos espectáculos y sonidos. Y finalmente las esperanzas y los recuerdos agradables son ejemplos de placeres que no implican ningún dolor antecedente, 830. El placer es, pues, algo positivo, y su efecto es perfeccionar el ejercicio de una facultad. Los placeres se diferencian específicamente según las características de las actividades a las que acompañan y el hombre bueno debe ser nuestro modelo en cuanto a lo verdaderamente agradable o desagradable. Aristóteles recalca la importancia que tiene el entrenar a los niños en la apreciación y en el menosprecio debidos de las cosas, para lo cual el educador se sirve del placer y del dolor, como de una especie de gobernalle. 831. Algunos placeres sólo lo son para aquellos cuya naturaleza está corrompida. Los placeres verdaderos para el hombre son los que acompañan a las actividades propias del hombre. Todos los demás, como las actividades mismas a las que acompañan, únicamente son placeres en un sentido parcial y secundario, 832. En toda esta disertación sobre el placer son evidentes el buen sentido y la agudeza psicológica del estagirita. No faltarán quienes opinen que exagera los placeres de la actividad teórica y puramente intelectual, pero él pone buen cuidado en evitar de continuo todas las posiciones extremas, negándose a conceder a Eudoxo que el placer sea el bien y a Espeucipo que todos los placeres sean malos. 10. Aristóteles dedica los libros 8 y 9 de la ética a estudiar la amistad. Esta, dice, es una de las virtudes o en todo caso implica la virtud. Además es una de las primeras necesidades de la vida, 833. Aristóteles tiende a presentar un cuadro de la amistad centrado en cierto modo sobre uno mismo. Así, insiste en nuestra necesidad de tener amigos en las diferentes épocas de la vida, y sugiere que en la amistad del hombre se ama a sí mismo, lo cual, de buenas a primeras, parece un punto de vista bastante egoísta. Pero intenta conciliar el egoísmo con el altruismo advirtiendo que es preciso distinguir entre los diversos usos de la expresión, amor a sí mismo. Hay hombres que tratan de conseguir para ellos todo el dinero que les sea posible, o los más grandes honores o los mayores placeres físicos, y a eso sí que podemos tacharlos de, egoístas, de que se aman a sí mismos, y echárselo en cara a modo de reproche. Pero otros, a saber, los hombres justos, desean sobresalir en la virtud y en las nobles acciones, y a éstos, aunque, se aman a sí mismos, no se lo podemos reprochar en cuanto tales. El hombre de este segundo tipo, se desprenderá el del dinero para que su amigo pueda tener más. Pues el dinero pasa a manos del amigo, pero la acción noble revierte en sí mismo, y de esta manera él se hace con el bien más grande. E igual se diga de los honores y de los cargos. 834. La imagen de un hombre que abandona su dinero o su puesto a su amigo para tener en su propio haber la acción noble no es ciertamente muy agradable, pero Aristóteles tiene razón, sin duda, al observar que puede haber una clase de amor propio lícito y valioso, así como hay un amor propio condenable. En verdad, estamos obligados a amarnos a nosotros mismos y a hacernos todo lo buenos que nos sea posible. Más certero es el pensamiento de Aristóteles de que las relaciones de un hombre con su amigo son idénticas a sus propias relaciones consigo mismo, ya que el amigo es un segundo yo, 835. En otras palabras, que la noción del yo es susceptible de extensión y puede ampliarse hasta incluir a los amigos, cuya felicidad o desgracia, cuyos éxitos o fracasos vienen a ser como nuestros. Por lo demás, algunas observaciones incidentales, como las de que la amistad consiste más en amar que en ser amado, 836, o que, los hombres desean el bien a sus amigos para provecho de estos, 837. Demuestran que su opinión acerca de la amistad no era tan egoísta como sus expresiones llevarían a veces a suponerlo. Que la concepción de Aristóteles acerca de la amistad era muy amplia se ve por las distinciones que hace entre los diversos tipos de amistades L. En el nivel más bajo están las amistades interesadas, en las que los hombres no aman a sus amigos por lo que éstos son en sí mismos, sino sólo por las ventajas que de ellos reciben, 838. Tales amistades le son necesarias al hombre, puesto que éste no es autosuficiente en lo económico. Las amistades de negocio suelen pertenecer a este tipo. 2. Las amistades por placer. Fúndanse éstas en el gusto natural que hayan los hombres en la sociedad de sus semejantes y son características de los jóvenes, pues, la juventud vive sobre todo por los sentimientos y atiende más que nada a su propio placer y al momento presente, 839. Pero estos dos tipos de amistad son inestables, pues en cuanto el motivo de ella, el interés utilitario o el placer, se concluye, destruyese también la amistad. 3. La amistad entre los buenos. Esta es la amistad perfecta y dura mientras los dos amigos conservan su carácter. Y la virtud, dice Aristóteles, es cosa duradera. Como era de esperar, Aristóteles hace no pocas observaciones sobre este tema de la amistad que son, sino profundas, por lo menos perspicaces y muy pertinentes, y aplicables no sólo a la amistad natural sino también a la amistad sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Observa, por ejemplo, que la amistad difiere del afecto por cuanto éste es un sentimiento y aquella, en cambio, un hábito que se forma en nuestro espíritu, 840, y por qué. El deseo de la amistad se desarrolla rápidamente, pero la amistad misma no, 841. 11. Si la felicidad es actividad conforme a la virtud, es razonable que esta conformidad habrá de ser con respecto a la virtud más alta, y ésta será la de lo mejor que hay en nosotros, 842. La facultad cuyo ejercicio constituye la felicidad perfecta es, según Aristóteles, la facultad contemplativa, por la cual entiende la facultad de la actividad intelectual o filosófica, patentizando así que partía del mismo punto intelectualista que Platón. La relación precisa de la acción moral con el tipo más elevado de la felicidad humana es algo que queda oscuro, pero lo que sí deja totalmente claro Aristóteles en la ética es que sin virtud moral es imposible la felicidad verdadera. Aristóteles aduce varias razones en pro de la afirmación de que la más alta felicidad del hombre consiste en, 843, 1, que la razón es la facultad más excelsa del hombre, y la contemplación teórica la más sublime actividad de la razón. 2, que esta forma de actividad podemos sostenerla más prolongadamente que ninguna otra, por ejemplo, que el ejercicio corporal. 3, que el placer es uno de los elementos de la felicidad, y, la filosofía es, reconocidamente, la más placentera de las actividades en que se manifiesta la excelencia humana. Diríase que esta última observación le pareció un tanto singular a Aristóteles mismo, pues añade, por lo menos, los placeres de la filosofía parecen ser maravillosamente puros y firmes y nada tiene en verdad de extraño que la vida del que sabe sea más grata que la del que aprende, punto. 4, el filósofo se basta a sí mismo mejor que ningún otro hombre. Cierto que no puede eludir las necesidades de la vida, como tampoco puede ningún otro hombre, y Aristóteles pensaba que el filósofo necesita tener con moderación bienes externos y necesita amigos, pero así y todo, el pensador es capaz de proseguir sus estudios en absoluta soledad, y cuanto más profundo pensador es más capaz es de ello. La cooperación de los demás le es de gran ayuda, pero, si le falta, el pensador está más capacitado que ningún otro hombre para prescindir de ese alivio. 5, la filosofía es amada por sí misma y no por los resultados que de ella deriven. En el ámbito de las actividades prácticas, lo deseable no es la acción misma, sino los resultados que mediante ella se pueden conseguir. La filosofía no es un simple medio para alcanzar un fin ulterior. 6, parece ser que la felicidad entraña y requiere el ocio. Ahora bien, las virtudes prácticas se ejercitan en el palenque de la guerra o de la política, ocupaciones de las que no puede decirse que sean propias del ocio, y menos que ninguna otra lo es la guerra. Es, pues, en el ejercicio de la razón, y precisamente en el de la razón aplicada a los más nobles objetos, en lo que consiste la felicidad completa del hombre, siempre y cuando tal felicidad abarque todo, un espacio completo de años. Una vida así es la expresión cabal del elemento divino que hay en el hombre, pero hemos de negarnos a escuchar a quienes sostienen que, por ser nosotros humanos y mortales, sólo tenemos que pensar cosas humanas y mortales. Al contrario, en cuanto nos sea posible, debemos procurar deshacernos de lo que en nosotros hay de mortal y esforzarnos con todas las veras por vivir la vida que nos señala el elemento más sublime que hay en nosotros. Pues aunque éste sea sólo una parte pequeña de nosotros, sin embargo, en poder y valía supera a todas las demás. Y aún diríamos que es lo más real de cada uno de nosotros, puesto que reina sobre todos los restantes elementos que nos componen y es mejor que todos ellos. Por consiguiente, lo extraño sería que no escogiésemos la vida de nuestro propio y verdadero yo sino la de algo distinto de nosotros mismos. 844. ¿Cuáles son los objetos que Aristóteles considera propios de la contemplación teórica? Desde luego, los objetos inmutables de la metafísica y de las matemáticas, pero acaso también los de las ciencias naturales? Probablemente sólo en cuanto tienen de no contingentes, ya que la más alta actividad del hombre está dedicada, según lo hemos visto ya, a los objetos que no son contingentes. En algunos pasajes de la metafísica 845, Aristóteles hace de la física una rama de la sabiduría teórica, aunque en otros lugares, en la metafísica 846, va a entender que es también el estudio de los hechos contingentes. La física no puede pertenecer, por lo tanto, a la contemplación, sino sólo en la medida en que estudia el elemento invariable o necesario de los hechos contingentes que constituyen su objeto. El objeto más excelso de la metafísica es Dios, pero, en la ética nicomaquea, Aristóteles no incluye explícitamente la actitud religiosa expresada en la definición de la vida ideal que aparece en la ética a Eudemo, a saber, la adoración y la contemplación de Dios, 847. No podemos decidir con seguridad si Aristóteles quiso que esta actitud de la adoración religiosa se diese por sobreentendida en la descripción que de la vida ideal hizo en la ética nicomaquea, o si no tuvo presente ya aquella primera actitud religiosa. En todo caso, su doctrina acerca de la contemplación influyó mucho en todo el pensamiento posterior, especialmente en los filósofos cristianos, que la encontraron muy acomodable a sus fines. La actitud intelectualista de Aristóteles halla un eco en la enseñanza de santo Tomás de Aquino acerca de que la visión beatífica consiste esencialmente en el acto del entendimiento más que en el acto de la voluntad, siendo el entendimiento la facultad por cuyo medio poseemos, y la voluntad la facultad con la que gozamos el objeto ya poseído por el entendimiento. 848. Capítulo 32. La Política. 1. El Estado, y por Estado entiende Aristóteles la ciudad-estado griega, lo mismo que cualquier otra comunidad existe para un fin. En el caso del...